hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno vamos a hacer el vídeo sorteo del kayak k1 que habíamos prometido hacerlo el día de hoy no le vamos a dar mucha vuelta lo vamos a hacer usando el mismo programa que encontramos en la web rosita el fondo se disculpar encontré uno con celeste así que bueno manquénselo vamos a copiar acá al link del vídeo vamos a buscar los comentarios a ver cuántos hay 602 comentarios en realidad 602 hilos de mensajes serían va a ver puede haber más o menos comentarios de acuerdo 598 usuarios únicos así que bueno vamos a elegir por el random un ganador y pablo romero pablito romero me encanta está genial el mini kayak lo quiero y voy a ponerlo en mis vídeos siempre bueno pablo te ganaste un mini k1 ahora vamos a cumplir a ver si se cumplen el resto de los elementos que tenían que cumplirse para este vídeo primero que tenías que estar en youtube y haber compartido el vídeo en tu perfil de youtube y segundo bueno ser suscriptor que lo verificó en un segundito y si todo está bien te ganaste este k1 gracias amigo y bueno así una cosa para corroborar el facebook mandame un mensaje a mdq team arroba gmail.com va a aparecer acá en pantalla y pasame tu perfil de facebook así por mensaje así puedo verificar que el mensaje que el posteo esté compartido este vídeo desde antes de hoy es decir que ya tendría que estar compartido desde antes así que bueno gracias a todos los que participaron quédense en el canal sigan suscriptos porque les prometo que va a haber más sorteos muy muy buenos sorteos interesantísimos así que todos los meses vamos a tratar de ir haciendo algún sorteita alguna cosa para que bueno compartir con ustedes está esta alegría que tenemos de crecer les agradezco mucho por los likes hay gente que entra siempre a ver los vídeos y nos da like siempre así que eso se valora muchísimo y de verdad gracias gente nos vemos pronto chau 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 chau